Música 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 Por el azul de los cielos, el pobre mar que se baña, Música 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 Cada vez que bailan la rumba, cada vez que me gustan más Póngate, 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 póngate por caridad Cada vez que bailan la rumba, cada vez que me gustan más Todos los días para las buchas y pescaran De la tierra, las entrenamos con su Year to Meén Llévales tiernos mensajes, Llévales tiernos mensajes, Y la luna de tierra, Alvaricentos eternos. Llévales tiernos mensajes, Sltam koma a festeja, Morales tiernos mensajes, Miles heaviestes muertos, Normalais tiernos mensajes, Llévales tiernos mensajes, jamás hermosa le extrañaré, que ya es mi guiña de mi gozo, la calle se puede venir. Búscala y dile que di un momento, desde que el alma nos separó, que ya es mi guita del pensamiento, y se me aguanta del corazón. Y se me aguanta del corazón, y se me aguanta del corazón, tu alma y dile que di un momento, desde que el alma nos separó. Música Y la luna de pedero, y ya me amaba, cuando tuve, que no me olvide, porque me va, que me envergo, ni si la metí. Que me perdones y la ofendí, que me perdones y la ofendí, tu vida luna de pedero, y ya me amaba cuando tuve. Música 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 Si no la sientes bien, o cómprate una dama siempre fiel, y muérvete asesino de mujer. Márala, con una sobredosis de ternura, aficiala con besos y dulzuras, contagiada de toda tu locura. Márala, con flores, con canciones, no le falle, que no haya una mujer en este mundo, que pueda resistirse a los detalles. Márala, con una sobredosis de ternura, aficiala con besos y dulzuras, contagiada de toda tu locura. Márala, con flores, con canciones, no le falle, que no haya una mujer en este mundo, que pueda resistirse a los detalles. Márala, con una sobredosis de ternura, aficiala con besos y dulzuras, contagiada de toda tu locura. Márala, con una sobredosis de ternura, aficiala con besos y dulzuras, contagiada de toda tu locura. Márala, con una sobredosis de ternura, aficiala con besos y dulzuras, contagiada de toda tu locura. Márala, con una sobredosis de ternura, aficiala con besos y dulzuras, contagiada de toda tu locura. Márala, con una sobredosis de ternura. 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 ¡Gracias! 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 Las niñas no vayan más al paseíto de los comas, porque tropean los zapatitos, los zapatitos del carnaval. Las niñas no vayan más al paseíto de los comas, porque tropean los zapatitos, los zapatitos del carnaval. Las niñas no vayan más al paseíto de los comas, porque tropean los zapatitos, los zapatitos del carnaval. Las niñas no vayan más al paseíto de los comas, porque tropean los zapatitos, 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 los zapat La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Aplausos! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Aplausos! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!